Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora le saluda Mariana Martínez. El día de hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver en materia económica con el sector laboral y lo que han sido las políticas del Estado, pero además el poder adquisitivo real de los trabajadores. ¿Cuál es en este momento? Y para eso está con nosotros Anabella Abadi, economista y experta en la materia. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, Anabella. Quisiéramos consultarte, tú has realizado varios estudios, respecto a lo que tiene que ver con el poder adquisitivo del trabajador y también has sido estudiosa de cómo se han ido dando los ajustes salariales a lo largo de estos años. En el año 2017 específicamente se dieron cinco ajustes de salario mínimo. Cuando vemos cinco ajustes de salario mínimo, esto logró palear las dificultades que tiene el venezolano para poder acceder a los bienes y servicios. Cuando miramos la canasta alimentaria, va muy por encima de lo que es un salario o un ingreso del trabajador. Se ha hablado incluso de que se necesitan hasta 15 salarios mínimos para llegar a obtener una canasta. En casos de familias o de parejas o de familias hasta cinco miembros. Cuando vemos estas condiciones país, ¿la política salarial del Estado existe? ¿Efectivamente una política salarial, esto que se ha hecho, es parte de ello? Yo no hablaría tanto de política como de improvisación. La realidad es que cuando tú ves un gobierno que tiene que ajustar tantas veces en un año el salario mínimo e incluso el sexta ticket o el bono de alimentación, estamos viendo que la inflación no está siendo controlada y en consecuencia el poder adquisitivo va cayendo. El presidente Chávez hizo en total 21 ajustes de salario mínimo, que es un número bastante significativo. En el año 2018 el presidente Maduro va a llegar a ese mismo número o más en la mitad del tiempo que la presidencia del propio presidente Chávez. Por supuesto, cada vez que se imprime más dinero para poder aumentar el salario mínimo se está presionando la inflación y el propio gobierno también está ahorcado porque también es un tema de ajuste salarial de una nómina pública que es grande. Por eso se hacen ajustes, por ejemplo, del bono de alimentación, que si bien debería ir dirigido a cubrir la alimentación en una jornada de trabajo, ahora la familia tiene que usar ese dinero para cubrir necesidades del hogar, entonces el trabajador muchas veces no come o se lleva la comida para la casa. Entonces hay muchos desequilibrios, por lo que hablar de política es mucho decir. Específicamente cuando señalas improvisación, coincides con la mayoría de las personas que estudian el área y señalan que lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional a lo largo de los años no es una política salarial, simplemente son una serie de uso de lo que tiene que ver con el tema salarial de forma política, que es otra forma de verlo y no como una política específicamente de salario que pueda beneficiar al trabajador. Incluso se elaboró una ley del trabajo en el año 2013, esta ley fue firmada por el presidente de la República, Hugo Chávez, fue una de las últimas que firmaba en ese momento y se prometió en ese momento que le ibas a devolver el poder a los trabajadores, que le ibas a devolver el poder de compra, que le ibas a dar un trabajo que fuera bien remunerado e incluso ibas a retornarle aquello que se hablaba de una retroactividad de prestaciones. En momentos inflacionarios como los que vive el país, específicamente ¿esto se logró? Por supuesto que no, lamentablemente se debe decir, vamos en orden porque son muchos puntos que hay que tocar, el punto de partida es que la ley de trabajo debería proteger la relación de trabajo y no nada más al trabajador o no nada más al patrono, lamentablemente esta ley tampoco protege en sí mismo al trabajador porque lo que se está logrando, por ejemplo, con la inamovilidad laboral es que el patrono no quiera contratar a personal porque luego pueden haber dificultades si tiene que haber una terminación contractual, tampoco se está protegiendo, por ejemplo, el tema de sindicatos, el tema de cooperativas, vemos, por ejemplo, muchas manifestaciones, incluso exigiéndole al propio gobierno que revise sus contratos colectivos. Entonces, protección del trabajador no hay, tampoco hay protección del patrono y en consecuencia no va a haber una protección del salario. Vale decir, las dificultades que hay con el salario hoy en día no es porque no hay un ajuste suficiente del salario mínimo, sino que se está ajustando de manera incorrecta o inadecuada. Lo lógico es que se siente el gobierno con los patronos y los trabajadores para definir cuál debería ser el llamado sueldo de equilibrio porque no existe tal cosa como un sueldo justo. Y este sueldo debería ir atado a la productividad de las empresas, pero si estamos viendo que las empresas son cada vez menos productivas y pueden cobrar cada vez menos y pueden vender cada vez menos, ¿cómo es posible que se les exija que se tenga que pagar cada vez más? Entonces, el salario en vez de estar atado a la productividad de las empresas, está atado a la inflación y en consecuencia eso atenta contra la sostenibilidad de las empresas. Y eso va no solo en contra del patrono, no solo en contra del dueño de la empresa, sino va en contra del propio trabajador. Cuando señalas el tema de la inmovilidad laboral y efectivamente la permanencia o no en los puestos de trabajo y las capacidades productivas de los empleadores, también quisiera tocar allí el tema de lo que tiene que ver con lo que es la retroactividad de prestaciones y ese modelo dual que incluso se tuvo que mantener en esta ley, porque cuando se hizo el cambio en el periodo Caldera, se señaló que se le habían robado las prestaciones a los trabajadores. En ese año se hizo ese cambio para tratar de palear lo que tiene que ver con la inflación. Ya era un proceso y ya era un problema en ese momento, un problema que hoy se acrecienta. Es el proceso de inflación y es el proceso de retroactividad dual y este modelo dual que se introdujo en la ley una traba para seguir dándole empleo a personas o está más atado a lo que tiene que ver con una improvisación en materia salarial por parte del Ejecutivo Nacional que no incluye a las tres partes que deberían formarla, como son el empleador, el sector trabajador y el sector de gobierno, o es parte de esto, es un problema que ha generado, que no puedas dar productividad y que sea muy costoso tener un trabajador hoy en día. Bueno, este llamado modelo dual se supone que busca proteger al trabajador, es decir, la liquidación que más le convenga es la que se le pagará al trabajador. Esa es la idea en esencia. Esta no fue una premisa que fue discutida con el sector de patronos ni empleados, simplemente fue parte de la ley que tú mencionabas hace un rato y lamentablemente también va en contra de la contratación de trabajadores. Pero más aún, la inflación se está comiendo esa liquidación, independientemente del sistema que se utilice para calcularlo, porque al día de hoy todos los trabajadores que vengamos en Bolívares lamentablemente ganamos cada vez menos, es decir, ya yo gasté todo mi sueldo sin haberlo cobrado y cuando ya yo estoy cobrando mi sueldo vale menos que el mes anterior. Entonces no es un tema de cómo me están pagando o no las liquidaciones, es un problema que la moneda en sí misma pierde poder de compra. Estamos en un periodo de hiperinflación, ya entramos a ese periodo según los datos que está publicando la Asamblea Nacional y de ser así, si no se ataca la inflación, no importa la política que se aplique si estamos ganando en Bolívares. No importa cuál sea la política que se aplique, no importa cuántos ajustes de salario hagas, no importa qué tanto puedas tratar de dar otro tipo de beneficios al trabajador. Sin embargo, vemos hoy día mucho y suena mucho un trabajador que dice quiero que me liquiden doble, quiero que me hagan una cajita feliz, quiero que la empresa me saque de la compañía de una manera en la que yo no tenga que renunciar, pero que tenga una liquidación doble. ¿Esto efectivamente puede ser un negocio para los trabajadores o es más un negocio para las empresas? Me lo respondes al regreso de la pausa, ya volvemos.